El otro día sentando un banto Con tu fresco que estaba yo No pude ver yo la situación Parece que alguien se desmayó Tremendo lío que se formó La gritería que molestaba Tranquilamente más cerca yo Ya parece a la mujer Le di una cosa mala 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 Al día siguiente la muchachita Una bestacha a mí me vendió Nada más comerme el jardinero Llegó corriendo y ya salió La policía por allí pasaba Y al ver a ella como corrió Que más detrás de ella la policía Ya parece a la mujer Le di una cosa mala 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 No, 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 no Le di una cosa mala Le di una cosa mala Pero bendito que fue mala Que yo la vi correr Le di una cosa mala Son, 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 son De timba para bailar No, 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 no Le di una cosa mala Le di una cosa mala Nala Le di una cosa mala Mala, 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 mala Le di una cosa mala No, 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 no Son, 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 son sincerely ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!